Karate, a la Academia Bushinkan del profesor Sosa, nos abrió las puertas, nos presentó otro deporte que la verdad, ya para brindarles un poco de información o una introducción de lo que es esto es un deporte que por ahí lo hemos visto quizás en cines, por ahí lo asociamos a la pelea por ahí pero no, eso tiene también algo de reglas y de ciertas pautas como cualquier deporte como lo podemos encontrar en este caso el karate, la Academia Bushinkan a cargo del profesor Sosa nos brindó esta siguiente entrevista Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos de la charla del balón? Hemos venido al territorio chiclayano a buscar también incursionar en otros deportes, en esta ocasión hemos venido a la Academia de Karate Bushinkan un deporte oriental que en el Perú también le han dado muchas alegrías estamos el día de hoy con el profesor Manuel Sosa, el responsable de la Academia Bushinkan acá en Chiclayo representante también del deporte chiclayano, ¿cómo está profesor? Bienvenido a la charla del balón ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes Bueno profesor, ¿qué nos puede contar de su trayectoria a través de estos años? Tengo 30 años practicando karate, dentro de mis logros más importantes ha sido el año pasado haber sido uno de los portadores de la llama de los Juegos Panamericanos fuimos convocados ya que hemos sido deportistas, personas trascendentales en el deporte y fue un placer haber tenido ese gran honor y representar a mi departamento de Lambayeque y sobre todo a Chiclayo La experiencia de los Juegos Panamericanos quizás haya marcado un antes y un después dentro de la Academia y dentro también de su trayectoria, ¿verdad? ¿Cómo se plasma esto en la enseñanza y en las jóvenes promesas? Sí, exacto, hace dos años nace el proyecto de extendernos y ampliarnos hacia provincias La Academia Bushincan tiene seis sedes actualmente en la ciudad de Lima y es la primera sede en provincia Está formado y está integrado por instructores que actualmente forman la selección de karate y han sido ganadores de los Juegos Panamericanos Hablemos de John Trevejo, Oliver del Castillo, Zayda Salcedo Nos han traído muchos logros al país y el año pasado nos han permitido disfrutar y conocer y sentir que es el oro de los Juegos Panamericanos Traemos una propuesta diferente donde enseñamos al niño a no solo lograr una medalla, no solo lograr un triunfo sino motivarse de tal forma que el karate, en este caso, sea un camino para su educación para su formación y para su progreso Claro, la idea formadora está impulsada dentro de cualquier deporte En este caso, el karate como una disciplina oriental que se practica no solamente en el nivel de acá en el Perú sino a nivel internacional es lo que se pregona brindar una experiencia a los jóvenes que sea formativa y que no sea no solamente que quede acá en una clase, en una sesión sino también para toda su vida Siguiendo con esto ¿Qué es lo que rescata usted sobre ya la enseñanza en estas academias? Lo que rescatamos y lo más importante es los lazos de amistad que se establecen entre los alumnos entre el alumno y profesor que perduren el tiempo Es muy importante establecer esos lazos ya que el alumno con el transcurrir el tiempo se convierte más que en un alumno, en un sensei para nosotros Nosotros no solo enseñamos y no aprendemos del niño hay mucho que aprender del niño porque él tiene las ganas, la ilusión y eso es lo que muchas veces se ha perdido la ilusión por aprender Muy bien Usted habló esa palabra llamada sensei nos quiere decir que también existen algunos términos orientales que muchas veces nosotros quienes estamos ya involucrados en conocer algunos deportes muchas veces no conocemos ¿Nos puede por ahí ilustrar sobre eso? Sí, sensei significa maestro Tenemos otro término que ha sido muy poco usado pero que se llama chiján Nosotros tenemos el placer, gracias a Bushinkan de que una o dos veces al año lleguen chijanes ¿Qué son? Son maestros que han trascendido a nivel internacional a nivel mundial y absorbemos el conocimiento para que nuestros niños estén siempre con lo último que se maneja a nivel mundial no solo lo que nosotros aprendemos sino lo que nos enseñan a nosotros y podemos transmitirles a ellos Esto se habla de una base transmitida de generación en generación Con respecto a eso, tenemos quizás una ideología por parte de ese deporte que quizás puede hacer algo para defenderse quizás para buscar alguna gresca algún tipo de algo bélico En todo caso, esos conceptos están tergiversados ¿Cómo se le orienta al niño en este caso a no creer en esto? Lo que pasa es que el karate se ha dividido en dos partes el karate tradicional y el karate deportivo el karate es uno solo no puede diferenciar entre el karate deportivo y el karate tradicional porque es como que diferenciar el azúcar del café ambos se complementan para poder disfrutar del producto final nosotros formamos alumnos los capacitamos, les enseñamos para que se puedan desenvolver tanto en una competencia como en una situación estresante como puede ser un robo como puede ser una agresión como puede ser un bullying entonces el niño tiene que tener la capacidad de extraerse y poder salir de esta situación estresante mediante los conocimientos que nosotros le damos Muy bien ¿Y hay alguna característica principal o esencial para empezar en este mundo del karate? La actitud Las ganas de aprender El niño es un esponja y nosotros debemos aprovechar a nuestra juventud lamentablemente no contamos con espacios necesarios para la recreación, el deporte no solo el karate, sino el fútbol, el básquet, entre otros no tenemos piscinas, no tenemos mucha infraestructura pero tenemos las ganas y la actitud para enseñarles a los niños lo poco que nosotros hemos aprendido en la vida Con esto se puede lograr muchas cosas teniendo en cuenta la actitud las ganas y la gana de progresar que creo que sería lo más importante Ya hablando un poco más ¿Qué es lo que se pide a estos jóvenes? Quizás podemos verlos en algunas competencias Panamericanas o Olímpicas Exacto Gracias a Buxincan en dos oportunidades han venido en este caso John Trevejo y Salida Salcedo y los chicos han conocido a estos jóvenes que actualmente son campeones panamericanos y han disfrutado han vivido, los han tocado para ellos ha sido una experiencia trascendental entrenar con ellos conversar con ellos jugar con ellos aprender con ellos y sobre todo ser evaluados recibir un cinturón un logro un ascenso de parte de alguien que en algún momento lo han visto en televisión lo han visto en un periódico entre otros medios para ellos ha sido muy motivador esta experiencia Bien, hablabas sobre algunos ascensos que están dentro de este deporte ¿Nos puede brindar alguna información sobre esto? Sí Los chicos tienen un nivel de progreso desde el cinturón blanco hasta el cinturón negro entre este rango puede ser entre 3 a 4 años dependiendo de la capacidad y la edad del niño Muy bien ¿Qué es lo que se espera ya en este ciclo de 2020 para la Academia Bushincan? Comenzar a lograr que nuestros jóvenes ya ingresen a la preselección ese es el objetivo principal los actuales campeones panamericanos se están llegando están dedicando tiempo para venir a provincia están buscando nuevos valores y lo bueno de Chiclayo que siempre ha sido importante ha sido un bastión importante en el karate peruano y eso es lo que queremos recuperar que puedan crecer y formar parte de la selección peruana Muy bien ¿En este caso la Federación Peruana de Karate ¿sabes de esta academia? ¿Tiene algún apoyo también que se le brinda? En su momento la presidenta del IPD de Lambayeque Karina Poye nos ha apoyado tenemos el apoyo por parte de ella y esperamos el constante apoyo para sus instalaciones y todo el apoyo necesario y la logística necesaria para atraer a esos campeones panamericanos y que no pasen desapercibidos cada vez que vienen Muy bien ya hablando de ese término de esa escuela de esa academia ¿Qué significa Buxincan? Significa la casa del maestro ese es el significado es un lugar formativo para que los chicos puedan salir no solo campeones no solo con un grado no solo con un cartón no solo con un cinturón sino personas de bien para la vida y para la sociedad Muy bien ¿Qué mensaje le puede dar a la juventud que quiere practicar este deporte? Estamos no solo en karate sino cualquier actividad física es buena para la salud para la mente y para ser personas de bien Muy bien muchas gracias profesor muy agradecido con esta con esta entrevista y bueno esperemos esperemos encontrarlo nuevamente ya con algunos representantes quizás panamericanos olímpicos dentro de algunos años esto ha sido todo esta entrevista a través de la charla del balón a través de TVK Alemonsefú canal 12 Bueno ahí teníamos las declaraciones de Manuel Sosa este sensei este profesor de la escuela de karate Bushinkan en Chiclayo lo puede encontrar en la avenida Quiñones cuadra 6 en Chiclayo mismo y pueden también incursionar en este deporte que es importante también dentro de la formación de los niños no todo es tampoco la educación dentro de la educación podemos encontrar también al deporte como una salida como un objetivo también no solo para entretenerse sino también para formarse como personas justamente en la entrevista nos estaba comentando Manuel Sosa sobre sobre este tipo de incursiones que se están dando ya ahora en la actualidad por ahí algunos padres también se inclinan también por este deporte no solo también el fútbol en estas vacaciones en estas vacaciones que deben ser útiles para todos e incursionar en otro deporte en este caso el karate va a ser fundamental ahora bueno una conclusión